Pues bueno, extrañas parejas, vamos a decir, las que se han formado. Ellos sabrán, pero lo que se sustenta es si tengo, en base a la reprobación de ellas, asumirla. Por supuesto, la sumo. Todo mi respeto a la institución que representa la soberanía popular, faltaría más. Pero bueno, eso no me deja de referir las extrañas parejas que se hacen en algunas ocasiones y sobre todo con discursos absolutamente falsarios, con lo que aconteció en la triste tragedia que, como dijimos, nunca debió de suceder de Melilla. Es triste que se utilice una tragedia con fines estrictamente políticos, espurios y lo que es más grave, faltando a la verdad y poniendo también el Partido Popular en tela de juicio la labor totalmente encomiable, profesional, proporcional y legal de la Guardia Civil. Si por estar delante de la Guardia Civil, de acompañar a la Guardia Civil en todo momento, tengo de asumir una reprobación como esta basada en falsedades, yo encantado. Solo faltaría. Nunca voy a ir detrás de la Guardia Civil ni escondido, sino delante. Vuelvo a decir, sí, encantado, sobre todo cuando se basan en absolutas falsedades, como claramente ha quedado dibujado en el informe de la fiscal de sala de extranjería, de la Fiscalía General del Estado, tras una investigación seria, concienzuda y tomando las medidas de investigación, todas las que ha entendido oportuno. Por eso me permito que se ha sustentado en auténticas falsedades.